Gracias, gracias, presidente. También para sumarme a las palabras del senador Afara y rendir un sincero homenaje a don Isao Taoka, por todos los aportes que ha hecho al Paraguay. Ciertamente ha tenido una labor distinguida como embajador, de esa manera promoviendo las relaciones internacionales de Paraguay con el Japón, pero también ha tenido una destacada labor durante toda su vida, demostrando un compromiso con su comunidad y con nuestro país, tanto en la paz como en diferentes puntos del país donde siempre ha demostrado su solidaridad y sus ganas de cooperar. Me parece también en la persona de don Isao Taoka que es importante celebrar y reconocer los vínculos históricos que tiene el Paraguay con el Japón. Paraguay recibió una corriente importante de migrantes japoneses que se sumaron a nuestra patria y han sido importantes protagonistas del desarrollo de nuestro país. Y eso me parece importante también destacar y don Isao justamente ha puesto, ha destacado la importancia de ese relacionamiento histórico y ha aportado inclusive en el fortalecimiento de esos vínculos históricos que tenemos con el Japón. Y así como Paraguay se ha beneficiado de esa importante corriente migratoria, también el Japón siempre ha sido un estado fraterno y solidario con el Paraguay, con una línea de cooperación, pero no solamente de cooperación, que yo creo que uno de los mejores programas de cooperación internacional que tenemos probablemente sea el de Yaica, pero no solamente eso, sino sobre todo Japón siempre que ha podido ha demostrado su amistad y su solidaridad con el Paraguay. Así que con estas palabras, presidente, me sumo a este merecido homenaje a don Isao Taoka. Muchas gracias.